¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex y sean bienvenidos a un nuevo video. Cracks, en esta ocasión les voy a dar mis predicciones para estos cuartos de final de la Liga MX. Es por ello que estuve investigando antecedentes para que mis predicciones tengan mayor certeza o mayor validez a la hora de darlas, cracks. Antes de continuar con este video, te invito a que dejes tu like. Nuestra meta de este video es llegar a los 100 likes, así que apóyala si quieres seguir viendo más contenido, crack. Y bueno, como recordaremos en los cuartos de final se va a enfrentar León contra Monarcas Morelia, se va a enfrentar Querétaro contra Necaxa, Tigres contra América y por último Santos contra Rayados. ¿Y qué les parece si comenzamos por el Santos contra el Monterrey? Este partido, la ida se jugará el día jueves a las 7 de la noche y la vuelta se jugará el día sábado en el TCM a las 7 de la noche, cracks. Y tenemos que en la fase regular, el Santos le ganó 2-1 al Monterrey en la jornada 6. Y como dato interesante, su más reciente choque de liguilla fue en cuartos de final de la apertura 2019, con un global de 3-0 para la pandilla, por lo que me atrevo a decir que el Monterrey podría ser el caballo negro de esta liguilla. Y ahora vámonos amigos con el León contra el Monarcas Morelia. El partido de ida va a ser el miércoles y el de vuelta va a ser el sábado, cracks. Recordemos que estos equipos se acaban de enfrentar en la fase regular y quedaron empate, 1-1 en la jornada 17. Por lo que en este partido me atrevo a decir que los michoacanos le harán la maldad y echarán a León. Ahora vámonos a uno de los partidos más interesantes de estos cuartos de final. Me refiero al Tigres contra el América, que se jugará el día jueves y la vuelta será el domingo, cracks. En la fase regular empataron 1-1 en la jornada 6. Y como dato interesante, esta es la quinta ocasión en la cual se enfrentan en instancias finales desde el 2013. Y como predicción amigos, me atrevo a decir que el América echará al Tigres. Y por último, pero nada menos importante, tenemos el Querétaro en contra del Pachuca. Este partido la ida se jugará el día de mañana, miércoles, y la vuelta será el día sábado. Recordemos que el Querétaro y el Necaxa se enfrentaron en la jornada 11, con salvo a favor para el equipo de Necaxa. Y como dato interesante, jamás estos equipos se han enfrentado en la liguilla, por lo que el Necaxa tiene más experiencia en liguilla que el Querétaro, eso es evidente. Por lo tanto, me atrevo a predecir que el Necaxa avanzara hasta las semifinales. Y bueno cracks, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su buen like. Recordemos que la meta son 100 likes para este video. No olvides dejar tu like. Yo soy Alex y nos vemos para el siguiente video. Bye.